Hey, 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 hey Leila Yes, 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 yo Yeah, kids Ya sabes, loco Ya sabes, eh Abrió los ojos y se cerraron las puertas Cedrojos como respuesta Se alza el rojo Otro día en la brecha Sin recoger cosecha Sabe a poco Suisípida propuesta I need nectar Como cualquier mortal La flor del foco No sabe igual Nada es igual Ahora que sus reglas no son todo Gobierno solo tono El cambio es rival La manzana Mordida por adanada Sería lo mismo A excepción del final Cada uno en su sitio Fundamental el orden niño No ha de jugar Estás a su servicio Mal negocio Desde el inicio Cultivan odio En vez de trigo Pues da más cash Xenofobia como en crash Elitismo Television Y demás Solo el loco Está en su sano juicio Hoy el globo Inflado por decision De esos lobos Sin luna Con la misión De llenar la tribuna Con sus sumisos Solo el loco Está en su sano juicio Hoy el globo Inflado por decisión De esos lobos Sin luna Con la misión De llenar la tribuna Con sus sumisos Tenía cosas que contarte Pero me olvidé decirte Que no paso hambre El que quiere Quita curra Y el que no salta Al alambre Él no se son curas Solo pa' limpiarse Un oro pa' el taxi Con la cara De querer pincharse Yo tranqui Comparto su éxtasis La droga Te consume Primo desde niño He tenido que lidiar Con todos esos líos He cogido Más de una vez Algo que no era mío Esta necesidad Y me maté por el frío Uno cambia y madura A medida Que el agua clara Surga al río Me voy a volver Más jara De intentar Trasladaron mis motivos Como un esquizo deprimido Estoy echando carne Para el patio De vecinos Raperos confundidos Se olvidaron De los signos Los chicos Del cateclismo Están En el mismo sitio Una generación Buscando las llaves Del piso Del curro al barrio Y del barrio Al litro Echar un pencil Ir andando Hasta el molino Y digo Que la vida Que tú quieres La consigues con callos Moriré luchando En la calle Antes de ir al hoyo Mi grupa Le apoya Todos tus contactos Yo hago lo que quiero Voy a mi rollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!